Está abandonado, yo no sé si está tan abandonado como desprolijo totalmente. Porque la gente lo usa en este momento, lo está usando como basurero. Y le tenemos miedos a las ratas, ya hay ratas. Usted observe, toda la mugre va a parar a este terreno. Estos señores, que yo no los conozco, a mí no me interesa, ahora, quedaron en que demolían todo para que no lo usurparan, debe hacer tres años más o menos, y quedaron en hacer, ellos iban a hacer departamentos, no sé, casas, no sé qué iban a hacer acá. Pero ahora es un abandono total. En realidad el municipio es quien debería intimar a los propietarios para que hagan una limpieza. Es exacto, es lo que yo no le pido a los dueños, le estoy pidiendo al municipio más que nada para que limpien de una vez por todas. y que después le pasen el costo de la limpieza, que se la pasen a los propietarios. Bueno, aparte de los pastizales, nos comentaba que hay un pozo también en plena vereda. Exacto, hay un pozo que hace tres años o cuatro lo dejó aguas corrientes, arregló un caño que perdía agua y dejó el pozo y nunca más lo tapó. Se está llenando con bolsas de basura y pastizal. En cualquier momento se puede caer a una criatura y lastimarse. Se ha hecho el reclamo, pero en su momento, políticamente o no, y no se dio trascendencia de nada. Está todo a la vista, no podemos quedar en contra de los dueños ni nada, sino para el bien de Necochea. Es la entrada principal, no porque uno viva desde el 72, que estoy con la novia ya, acá no niego quien suena ni nada. Lo que pasa es que se cae cualquier persona que uno ya de la tercera edad, y estamos en silla de ruedas. Y bueno, y lo feo que queda para la ciudad, estamos, vamos a decir, el virus, todo lo que quiera, pero esto ya estamos cerquitos de la temporada y va a venir gente de afuera. Esto ya no sé cómo, no lo ha visto la municipalidad, la gente que está a cargo de eso me extraña, porque están proligeando bastante el centro, eso lo halago de alguna manera, lo veo, que ha procesado, dejando la política del lado, pero esto es feo, terrible. Y después se sirve de baño cuando van a comprar, cruza la gente, los perros, todo. ¿Hacen un cruce con el tarojo también? Sí, sí, con el pasaje, sí. Así que es algo que decimos, estamos en contra de nadie, de los dueños ni nada. Sí, exacto. Solamente, sanamente, y no quiero retruque de nada, de nada.